ya estamos aquí ya estamos aquí bendito dios esperando a los peregrinos gracias a dios nada más llegamos primazo gracias a dios gracias a dios llegamos mi niño con toda la actitud ahí estamos primazo llegamos 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 papá gracias a dios llegamos ahora sí con toda la actitud del mundo llegamos gracias a dios una jornada más nos faltan 9 todavía saludos primazo con toda la actitud mira nomás todos juntos como hermanos por siempre papá nos une la misma fe eso sí se los digo la misma fe nos une y aquí estamos con toda la actitud papá irá saludos primazo con toda la actitud papá ya nomás puro jalapa mi niño solo veracruz es bello no también huiscolocle y puebla las calitas también puebla agua y con toda la actitud así como van llegando hasta la combi viene atrás de ustedes así es que pues aquí estamos aquí estamos como siempre al millón y medio papá llegamos 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 gracias a dios llegamos una jornada más dos días llevamos dos días saludos prima ese estoy ahí no quieres en la cámara adiós amiga rodrigo ponida saludos para donde ahorita ya estamos aquí ya no más venir pecadores prima y ya no más bien saluda ya ni saludas pasen se pasen se pasen se pasen se pasen se pasen a su casa y aquí estamos ya no más van a juquilita mi niño ellos van a visitar a la madre de dios santa catarina juquila oaxaca échale ánimo primazo ya llegamos Gracias a Dios ya llegamos Nada más También la doña viene con su niño Míralo más También va con su peque Pues estos son Unos nada más porque hay muchos más Aquí estamos San Sebastián, Sinacatepec Terminamos de llegar Gracias a Dios Primazo Con toda la actitud Mi niño Saludos primazo, saludos Como debe de ser, al millón y medio Saludos primazo Puro Morales Saludos primo Vamos para allá Vamos Ahora está platicando tu mamá Ahí vamos, ahí vamos Con toda la actitud Saludos primas Saluditos Ya llegamos, gracias a Dios Cristina Peralta Saludos primo Desde Riverside, California Para todos ustedes Ahí viene Ya llegamos No es lo mismo Nomás estar en los baños Vamos a caminar No es lo mismo Con cuidado Saludos primo Vámonos Ya primazo Dale, dale Ánimo, ánimo primazo Híjole Y la vida Y tomar los pies Ya chécale No, vienen ya fatigados Dos días primazo Dos días Dos días Saludos primazo Saludos Misión cumplida Efectivamente Gracias a Dios Misión cumplida Pero pues aquí estamos Reina Martínez Saludos desde los Reyes de Juárez Puebla Saludos Vamos para allá Híjole Adri 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 Mi mochila está en la de cartera Para que compremos algo así Ya sabes dónde está Bendito Dios Aquí estamos primazo Con toda la actitud del mundo Pedro Salles Saludos desde Los Ángeles, California Y nosotros, si Dios permite Salimos el día 7 De Diciembre Para visitar a nuestra Madre de Dios Elizabeth Ventura Dice ¿De dónde están los saludos? Desde Santa Rosita Buen viaje Estamos aquí en San Sebastián Sinacatepec Venimos a acompañar a los peregrinos Estamos en la segunda jornada apenas Son 11 jornadas Ah sí Tú eres loco Este Son 11 jornadas No, no, lo de ayer Ya llegamos aquí Aquí llevamos dos días apenas Dos días apenas aquí llevamos Pero pues aquí estamos Vamos para allá Ya no más Ya llegamos prima Ya llegamos Vamos Nos vamos acompañando Nos vamos acompañando Juntas como hermanas Como siempre Y arriba los tiernos Todo prima Ya Ya estás acá Hace el negocio Hoy te venimos a hacer el gasto Ale, ale Torito González Con todo Mi primazo Miguel Negrete Desde Coapiasla De Madero Puebla Aquí andamos Puro Morales ¿Sí o no? Aguiui Así es que Buenas tardes Saludos primas Véganse Véganse Aquí ya no hay paso Para los demás peregrinos Aquí ya se cerró Ahí están todos los trailers Todos los trailers Véganse 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 Con nosotros Mañana salen A las 4 de la madrugada Primo El show Primas El ambiente La gente Que ya tiene hambre Pues va a comer La gente Órale primas Ya 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 Dejen 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 En el face Tantito Ah no Pero están viendo Turis Loco Verá Con toda La actitud Papá ¿Dónde está La actitud Allá Sale primas Dale Ale 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 Primas Ya Saludos Hermano Hermano Con toda Con toda La actitud Ya Primazos Puro Tlaxcalita La bella Aguiui Como debe de ser Y tú ¿De dónde eres Prima? De Huisco ¿De dónde eres? De Huisco De Huisco Aguiui Así es Así nos Reconocen Aquí estamos Primazos Con toda La actitud Ya también Tenemos hambre A ver Si nos dan De comer Y si no Pues ni modas Aquí es Aquí es La quinta Y aquí es Donde duermen Mira Vale Primazos ¿Ya estuvo? Ay hijo Sentido Sentido Contrario Sí 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 Era 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 Vamos a chocar ¿Qué vamos a ver? Vámonos Vámonos Hierro Pariente Hierro ¿Ya primazo? Ya primazo Este es Toño Este es Toño Pepita y Flor Oye La canción Se los dije Póngan esa Esa es la mera Mera La pipa de agua Mira Una pipa de agua Mi niño Una pipa de agua Papá Mira Ahí está La madre de Dios Órale 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 Primazo Aquí andamos Ay, ay, ay Mira Aquí está Nuestra madre de Dios Va a ver ¿Cuál es? Este es San Judita Estadeo Yo salgo En 19 días Ok Primazo Este es San Judita Estadeo Ahora Vamos a ver De este lado Véngase No la voy a grabar No la voy a grabar Guau Aquí descansa San Sebastián Aquí descansa La madre de Dios ¿Cuántas las cocinas? ¿Cuántas las cocinas? ¿Cuántas las cocinas? Mi mamá y mi cuñada Pero no está la cocina ¿Cuántas las cocinas? ¿Cuántas las cocinas? Ya se hace Un saludo Aunque no está Un saludo Cuando no está No está Un saludo Los de bicis salen el lunes. Y los de bicis cuando salen el lunes. El lunes primero Dios. Van a bajar al divino Salvador. Bendito Dios. Que bonito. ¿Dónde es? Pues aquí descansan. Sí, primazo. De Huizcolocla. Son de mi bello Huizcolocla. Tiene más de 400 perenninos. Aquí donde les dan hospedaje. Saludos mi amigo Javier Galindo. Aquí andamos con toda la actitud. Bendito Dios. Están recibiendo a nuestra madre Dios. Primazo. No te digo que vamos tú y yo porque no aguanto. Pero te podría acompañar. Te podría acompañar. ¿Qué hacemos? Bueno. Acá estamos. Ya nomás. Bien cansados, primazo. Bien cansados. Gracias a Dios. Como deben de ser. Como Chuy y Mauricio. Feliz y contesta. Primazo. Llegamos. Pásenle, pásenle, pásenle. Cuando llegue el 8 de diciembre. ¿Cuánto ya? ¿Cuánto ya? Ahí está mi comandita. ¡Máre, comáre! ¡Berná, tu madre! Mi comadre Rubi, la comadre Rubi Vámonos callanos, vámonos mi niño Hasta aquí los pudimos acompañar Ahí bajan nuestros, la Santísima Imagen Van a bajar San Judito Estadio Para mañana salir tempranito A las 4 de la mañana Estamos en San Sebastián, Sinacatepe, Primazo Ahí va Van a bajar San Judito Estadio, protégeme, ayúdanos Ilumínalos hasta donde vayamos a llegar nosotros Porque de aquí nos regresamos Pues esperemos en Dios Entonces, vamos por allá Venga, seamos por allá Venga, semeleño, andamos buscando ¿Dónde está la cocina, primo? Para allá, para allá ¿Adentro? Ahí adentro de la cocina Acá está adentro Aquí está adentro de la cocina Vamos a ver Vale, hermano Aquí está nuestra madre de Dios Mira, mira, nada más ¿Puedes ver tu celular? Este Voy a sacar una foto ¿Qué? Bien, mira, nada más Perfecto Thank you 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 Nuestra San Julita Nuestra Virgencita Nuestro Divino Salvador de Huizcolo 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 Nuestro Divino Salvador de Huizcolo